Hola amigazos de YouTube y bienvenidos al canal Hoy les traigo la aplicación Perfect Piano El mismo que lo vamos a encontrar en Play Store Muy bien, una vez que nosotros descargamos esta aplicación Como veremos, este es el panel de control Aquí tengo califiquemos, marca me gusta Y la parte de compartir en tus redes sociales Y en la parte de aquí tenemos lo que sería Que tú puedes iniciar sesión ya sea con Facebook o con Google Bien, implementas de sonido, gestión de dispositivos de sonido Puedes explorar algunas canciones Puedes eliminar publicidad Esto respecto a la publicidad Si no quieres que aparezca Normalmente si tú quieres eliminar la publicidad Supongo que te va a costar un precio Pero en este caso si tú no quieres publicidad Simplemente desconecta tus datos de DET Mientras usas esta aplicación y con eso ya está No te va a aparecer la bendita publicidad No hay por qué, si no tienes internet, ¿no es cierto? Bien, aquí tenemos la parte de ajustes Aquí tenemos motor de audio y baja latencia En la cuenta regresiva, esto todo lo dejo así Bien Control de resonancia Todo en realidad lo dejas tal como está Bien, en esto tenemos aprende a jugar Teclado, multijugador Conecta multijugador O sea, puedes jugar con otras personas como verás En esto si tienes que estar registrado Piano Cicler y administración de grabaciones Ya que todo lo que tú grabas se va a encontrar aquí Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir directamente a teclado Ya que esto te va a servir muchísimo para incluso componer Bien, entonces Lo clásico, ¿no? Hay el punto de aquí arriba que te muestra Esto de aquí sería en este caso para poderlo grabar Ya sea con audio de voz O sea, imagínate Tocando audio de voz Y la parte de arriba que sería poder grabar lo que vas a hacer Bien En esta parte tenemos ya el modo en cual tú vas a ver el piano Como podrás ver Ya sea de ese modo O ya sea el modo en este caso que me gusta a mí Que es este Esto de aquí te muestra las teclas Bien, yo lo dejo eso ahí Y esta parte que es lo más importante Ya que aquí tú ves el acústico Lo brillante Cajita de música Órgano Rotes Y sintetizador Bien, vamos a ver con el acústico Música 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 ¡Gracias! No me salió tan mal Pero bueno, así tú puedes tocar de todo En serio A ver, vamos a probar con esto Cajita de música Con esto ya puedes grabar lo que te gusta Puedes verlo de diferentes formas Aquí tenemos algunos otros acordes Que tú puedes elegir Como verás, esto está bastante completo Así que te va a gustar muchísimo Bueno amigazos, espero que te haya gustado esta aplicación Perfect Piano Con esto ya lo puedes encontrar en Play Store Así que nada, nos vemos Un saludo a todos ustedes ¡Chao!